En Aguascalientes del 31 de julio al 3 de agosto se van a realizar los Juegos Mexicanos Master en Natación, Baloncesto, Cachibol y Atletismo. En esta última disciplina, Veracruz tendrá gran actividad, así lo señala el profesor Ángel Luis Eja García, titular del Atletismo Master en nuestra entidad veracruzana. Hay un nacional que va a ser en Aguascalientes el 31 de julio y el 1, 2 y 3 de agosto, en donde Veracruz con 45 gentes estaremos presentes en el primer campeonato mexicano de atletas martes de 30 a 90 años. ¿Cómo se conformó la representación de nuestra entidad veracruzana? Pues mira, hicimos un selectivo el 12 de mayo en Coatepec, en la Moroz Dios, y de ahí salió por los atletas que van a representar a Veracruz. Este nacional es de una federación que se acaba de hacer a nivel nacional. La representación de Veracruz acudirá con atletas de 30 a 80 años.